¿Qué pasa, chavalada? Embajadores, training camp, noticias frescues. Es que no hace falta ni que me alarguen la cabecera, os lo voy a contar ya. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón, cabecera, y empezamos. Creo que va a ser el vídeo más rápido de los últimos, no sé, dos años y medio, porque pim pam, sota que va a ir rey, luego me alargaré 10 minutos, ya lo estoy conociendo. Oye, por cierto, carrerón ayer el tour de Flandes, yo he venido de gala. La tuve que ver en diferido, ni me llevé el móvil, me fui a la montaña y no me llevé el móvil. Teníamos excursión, madre, hija y padre, y dije, dejo el móvil en casa porque si entro en Instagram me enteraré, si entro en WhatsApp me enteraré, si entro en Twitter me enteraré, así que llegué aquí, me lo vi a partir de las 6 de la tarde, vi desde el kilómetro 80, le pregunté a Albert, ¿desde cuándo veo? Y dice, Diego, desde el 79. Pues desde el 79, antes de llegar a meta, ahí estuve como un campeón. En meta me quedé de... Capachao... Espectacular, me encantó. Para mí, Ronde Van Blanderen, tour de Flandes, es la carrera. Mayúsculas, la carrera. La mejor de todas, es que es espectacular. Dicho esto, si no habéis visto la carrera, vedla, vedla porque es espectacular. Embajadores, hace semana y pico, cuando os contamos quiénes eran los patrocinadores que iban a estar en nuestro Training Camp, os recuerdo, del 6 al 12 de junio de 2021, os dije que la semana pasada os íbamos a comentar los embajadores, luego me di cuenta de que era Semana Santa y es de, va a estar todo el mundo pensando en el Training Camp, por aquí. Está toda la gente pensando en Semana Santa, en que no nos dejan salir, pero que habrá que hacer cosas. Así que, lunes, os lo cuento. Antes de nada, os quiero decir, se me ocurrió decir por newsletter, en la newsletter del Training Camp específica, se nos está alargando el tema de la página web, estamos teniendo problemas, porque para no tener que depender de empresas de ticketing, es decir, de la típica en la que te puedes inscribir a una prueba, y si pensáis cualquiera de las habituales que hay en los circuitos de triatlón o de deporte en general, pues para no depender de empresas de ticketing, necesitábamos una pasarela de pagos. En Psykia, nuestra otra plataforma web que tenemos aquí dentro de la agendia, tenemos una pasarela de pagos. El procedimiento en el que tú vas al banco, pones tu número de tarjeta y cobramos, o se cobra. Pensábamos que iba a ser fácil trasladarlo desde Psykia a Planeta Trialón y Nastis de Plastis. Está costando huevo y medio. Nos han jurado y nos han perjurado que este miércoles estará para poder inscribirse. Pero bueno, total, que la semana pasada se me ocurrió decir, oye, los que queráis que os tengamos en preinscripción, mandadme un mail y os apuntamos para que tengáis dos días de ventaja sobre la gente que no está preinscrita. Vale, pues si tenemos 58 habitaciones, hay 51 que están ya preinscritas, así que muchísimas gracias. Juanpe y yo ni en el mejor de nuestros sueños nos lo imaginábamos. Si alguien no está preinscrito y quiere que eso, que me escriba a mí, a diego arroba planeta triatlón, y le preinscribimos. Pero ya os digo, 51 habitaciones y creo que eran 58 participantes. Porque hay alguna habitación en la que vienen dos triatletas, o la pareja, los dos son triatletas. Eso, 51 habitaciones y 58. De locos, de locos. Muchísimas gracias. No tenemos palabras. Cada vez que lo pienso, no lo veis, pero se me está volviendo a poner la piel de gallina. Me viene un recorrido por aquí. Más ahí. Es que impensable, impensable. Embajadores. Tengo cinco nombres. Cinco. La mitad, más o menos. El resto están, pero tienen que confirmarnos las fechas. Pues nosotros hemos organizado el calendario en función de cada día es para uno de los patrocinadores y ese día es cuando van a estar sus embajadores. Cinco. Que yo creo que os van a hacer una miaja de ilusión. No sé si decirlos del tirón o ir explicándolos. Bueno, los voy a decir del tirón y así ya luego me esplayo tranquilamente y a lo mejor hasta a corto. En Ecollano, Saleta Castro, Pellosoro, Ana Godoy y Ale Sánchez Palomero. Esto hace dos meses yo era de... Imposible. Imposible. Pues sí. Pues van a estar esos cinco pedazos de triatletas en el training camp. De Enecollano, poco tengo que explicaros. El mejor triatleta de larga distancia español de la historia. Espectacular. De Saleta Castro, pues más de lo mismo. Estará entre las tres mejores de la historia. Ganó en Maastricht, en Lanzarote, pues lo hace súper bien siempre. Es un encanto. No sé, me hace mogollón de ilusión que estén los dos que vienen de la mano de Okaoneone. Pellosoro, que está lesionadísimo. Cuando hablé con él hace unos días me dice, Diego, a mí me hace mogollón de ilusión, pero estoy como estoy. Oton, junio estás para nadar y para pedalear. Y dice, sí, hombre, malo será, malo será. El otro día le hacíamos una entrevista de que se ha perdido los triatlones de invierno, que es lo que más le gusta y que estaba rabioso con el mundo. Por ello, o estaba triste. Mejor dicho, pues bueno, pues contaremos con él. Un encanto. La verdad es que cada vez que le entrevistamos en Planeta o cruzó yo Whatsapps con él es de, es que fácil te pone las cosas. Pues le tendremos en el training camp. Ana Godoy. Estuvo en la Super League triatlón el otro día. Está peleando por estar en los Juegos Olímpicos. Nada debería de torcerle. Están en los Juegos Olímpicos. Pues un mes y algo antes de los Juegos estará con nosotros en el día de JET. Además haremos cosas muy guapas con ella. Y Ale Sánchez Palomero también estuvo en la Super League triatlón en el día de Paratriatlón. Está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y estará el martes 8 con nosotros en una acción muy guapa de la mano de Treitin. No os voy a contar todavía el que va a haber cada día. A lo mejor eso ya directamente se lo contamos a la gente que esté inscrita. Pero lo del martes... Canela fina. Canela fina. Y va a estar él y va a haber más gente. Poco más tengo que contaros. La preparación del training camp está yendo según los cánones que Juan P. y yo esperábamos. En nuestra cabeza parecía más sencillo. Tenemos claro lo que os conté en el primer vídeo, que queremos que esto sea espectacular para la gente que asista, para la gente que no podáis asistir, que podáis ver gran cosa. A lo largo de estos dos meses me he ido poniendo en el papel de los organizadores de eventos y tengo que decir que no les envidio en absoluto. Porque si quieres hilar fino, si quieres hacer las cosas con excelencia, que es como intentamos hacer las cosas en Planeta Trialón... ¡Uuuh! 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 Una chorrada que ayer le dije a Juan P. Juan P. Si me estás diciendo que el viernes tenemos que enviar a producción los mayots conmemorativos, no tenemos las tallas de la gente. ¡Uuh! 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 Es verdad, es verdad. Pues nada, manda correo electrónico a la gente preinscrita para pedirles las tallas. Y como eso, 50.000 cosas. Pequeños detalles que son de... ¡Eh! ¿Qué es que esto tiene que estar? ¡Eh! ¿Qué es que esto tiene que estar? ¡Eh! ¿Qué es que esto tiene que estar? Al mismo tiempo está siendo muy divertido. Me está... No voy a decir estresando porque ya vengo estresado de casa, que tengo muchísimo trabajo fuera de la revista, en la agencia, pero es de... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tela marinera! Muy bien. Ya tenemos prácticamente todo definido en cuanto a que la tranquilidad, pues de que ya prácticamente, valga la redundancia, todas las habitaciones estén cubiertas, sepamos quiénes sois las personas que vais a venir. Que insisto, quedan 7 habitaciones. Escribidnos aquellos que queréis preinscribiros. El miércoles va a salir la web, pero tendrán preferencia los que estén preinscritos. A partir de ahí, pues joder, cuando ya tienes a toda la gente, pues le pides sus medidas, le pides sus tiempos, sus marcas, su FTP. Cosas que os vamos a pedir, porque queremos tener bastante información vuestra de cara a ajustar lo máximo posible, tanto los entrenamientos como las actividades. Pues a partir de ahí, es ver uno por uno todos los días y todas las cosas guapas que queremos hacer, tanto para los participantes como para los acompañantes. Que también es pieza muy importante. De hecho, de esas 51 habitaciones, creo que son 25 son con acompañante. No, 21, 21, miento, 21. Esto de hablar de memoria de las cosas, lo mismo metes la pata. Pues hay 21 personas a las que le tenemos que dar actividades por la mañana para que no nos estén esperando a las 2 de la tarde del... Oye, ¿qué pasa? Que es que tú llevas 5 horas de bicicleta o 4 horas de bicicleta y yo estoy aquí aburrido barra aburrida. Pues no, no queremos que ocurra eso. Para todos los acompañantes, hay actividades por la mañana, para ir a hacer cosas guapas alrededor de la isla. Que por cierto, recuerdo, Gran Canaria es el valedor de este training camp. Ya lo dijimos en el vídeo de presentación de los patrocinadores, sin el patronato de turismo de Gran Canaria, esto no saldría adelante. Gran Canaria, que está abordándolo, porque Challenge Mogán, que es dentro de 3 semanas, haremos vídeo esta semana, yo creo. Pero el cartel es tremendo y están saliendo las cosas adelante. Yo creo que es el único sitio en el que hay un 95% de posibilidades de que todo el calendario salga adelante. De cara a triatletas, a runners, a ciclistas, esto es la maravilla. Porque en la península, pues estamos viendo que todavía hay cosas que se están posponiendo. Grandes marcas que tienen que aplazar para el último trimestre. En Gran Canaria, aparte de que sea espectacular la isla, está saliendo el calendario. Así que, que lo dejo, que os dije 5 minutos y no me pienso alargar más. Y probablemente me haya alargado. Aquellos que queráis preinscribiros, me mandáis un correo a diego.planetatriathlon.com y os meto en ese listado. En principio, el miércoles estará la página web. Los que estéis preinscritos tendréis preferencia de dos días. Tendréis tiempo antes de que esté disponible para el resto de los mortales. Y embajadores, os recuerdo, Eneco Llanos, Saleta Castro, Ana Godoy, Pello Soro y Ale Sánchez Palomero. Canela Fina. Y la semana que viene espero contaros más. Y nombres guapos, nombres muy guapos, muy guapos. Sed buenos, entrenad y nos vemos del 6 al 12 de junio en el Training Camp de Planeta Trialón en Gran Canaria. Bye.